Música Volvió Hola a todos Hola, hola Después de un año ¿Qué te ha olvidado? No Esto es Naviglobs Hola amigos, ¿cómo están? Ahora estamos en la fantasma Porque hay un reencuentro Para empezar les voy a mostrar Al buen Gabo Blobs Suscríbanse a su canal Y al mismo tiempo también El hijo pródigo ha regresado ¡Diabal! De Tampico, Tamaulipas para el mundo ¿Cómo estás amigo? Bien, bien Aquí andamos al 100 Eso Bienvenido al canal de Gabo Vamos a jugar ahorita Una retilla de fútbol Y realmente creo que Gabo No va a documentarlo tal cual Pero va a ser un daily Yo lo voy a empezar Así que Suscríbanse también al canal de Diabal Aparse como Diabal Suscríbanse al canal de Aldo Gese Aparse como Aldo Gese Suscríbanse al canal de Gabo Blobs Como Gabo Blobs Compramos otro Sí, compramos un malo min cool Y miren Estamos a las fantasma Y pues ya está Pues bueno amigos No me quiero despedir de este video Sin antes decirle a mi amigo Diabal Que se lo tuve que haber dicho Enfrente A lo mejor detrás de cámara O creo que quería hacerlo Frente a cámara Decirle Bienvenido amigo Bienvenido A Puebla nuevamente En tu segunda etapa Este Tú sabes que eres Arropado por mí Por Aldo O Por siempre Y para siempre Si quieres grabar un video Sabes que Estamos Al orden del día Yo creo que en este receso Vacacional que tengo yo Vamos a tener mucho tiempo Para convivir Para hacer lo que queramos Y Pues bueno amigos Les digo así Y les quiero decir Que mi amigo Diabal Regresó después de dos años De irse de nuevo A sus tierras A Tampico Y que venga aquí a Puebla Es siempre un honor Que esté aquí Un amigo que Lo conozco Porque hace lo mismo que yo Hacer videos Pues bueno Amigos yo me despido Y Les agradezco Si están viendo este video Que es un video especial Para mi amigo Diabal Y Bueno Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!